Hola, hola, bienvenidos una vez más al canal de Ciencias Naturales. Para el día de hoy haremos la pregunta número 3 de la prueba a saber de biología. Los glóbulos rojos de la sangre normalmente se encuentran suspendidos en un ambiente fluido y carecen de la capacidad de regular el flujo de agua a través de sus membranas plasmáticas. Cuando una persona se corta la mano e inmediatamente se enjuaga con agua de grifo en la zona afectada, los glóbulos rojos se elizan, es decir, se estallan. Esta situación se explica por qué. Bueno, aquí aparecen las opciones de respuesta. Vamos a pausar un momentico el video y ustedes van a tratar de darle solución a esta pregunta. Después empezaremos a hacer la retroalimentación de la respuesta correcta. Podemos empezar a decir que este es un glóbulo rojo y en su interior hay una cierta cantidad de agua y sustancias como sales disueltas dentro de esta célula. Cuando se abre el grifo, obviamente en la parte exterior del glóbulo rojo encontraremos más agua y menos cantidades de soluto, que son sustancias diferentes al agua, como por ejemplo sales disueltas o algún tipo de iones. Cuando esto sucede, lo que hace el glóbulo rojo es absorber ese exceso de agua porque su membrana plasmática no tiene un control exacto de la cantidad de agua que sale o ingresa, dependiendo en qué entorno se encuentre. Por eso todas las moléculas de agua en un momento determinado irán ingresando al glóbulo rojo. Esto debido a que no hay un control en el ingreso o salida de agua en los glóbulos rojos. Por ende, llega un momento en el cual esta célula sanguínea se va a hinchar debido a que tiene una gran cantidad de agua dentro y esto genera lo que se llama presión osmótica. Tal es la presión que llegará a un punto en el cual el glóbulo rojo haga un proceso que se llama lisis, que principalmente es explotar debido a esa gran presión que tiene por dentro. Tengamos en cuenta que esto va a suceder cuando el ambiente tiene un exceso de agua. De acuerdo a esto, vamos a tratar de encontrar la respuesta correcta a la pregunta que se nos hacía al inicio. Vamos con la A. El agua del grifo presenta el mismo contenido de solutos que el interior de los glóbulos rojos. Esto es incorrecto porque habíamos observado que en la parte exterior hay menos cantidad de solutos que en el interior del glóbulo rojo. O sea que la respuesta A es incorrecta. Vamos con la B. La solución con la que entra en contacto el glóbulo rojo es baja en soluto. Esto es cierto, es una solución que en el exterior tiene poco soluto y gran concentración de agua, que es lo que hace que el glóbulo rojo se infle y pueda en un momento determinado explotar. La C, vamos a ver por qué no puede ser. El agua del grifo contiene una elevada concentración de solutos respecto al glóbulo rojo. Es muy parecida a la respuesta A. Nos quiere decir que en el exterior del glóbulo rojo hay muchos solutos y en el interior está en igual cantidad. Pero esto es incorrecto. Y la D. Los glóbulos rojos estallan cuando la presión de oxígeno es mayor en el exterior que en el interior de la célula. En cierta parte esta respuesta es incorrecta porque, primero que todo, no estamos hablando de la cantidad de oxígeno que ingresa o sale al glóbulo rojo. Específicamente es agua. Y otro error de esta respuesta es que nos habla que la presión de oxígeno es mayor en el exterior. Si eso fuese así, lo que le pasaría al glóbulo rojo es que se comprimiría mucho y obviamente no absorbería grandes cantidades de oxígeno. O sea que la D tampoco es. Espero les haya quedado un poquito claro esta pregunta tipo saber de biología acerca del ingreso o salida de agua en los glóbulos rojos. Recuerden suscribirse, dar like y comentar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!